¿Qué dicen mi gente bonita? Bienvenidos a un video más, este es su canal familia pesca y más Pues en esta ocasión señores vengo a compartirles una pesca un poquito diferente Pero de las mismas especies, vamos a ver que agarramos unos sunfish, panfish, bluegills, rock Va a saber que se nos pega, estaremos usando un equipo ultra ligero el día de hoy Déjenme, y ahorita se los muestro, déjenme acomodo lo que es esta cámara para poder mostrarles el equipo que andamos utilizando el día de hoy Pues miren, esta es una cañita de la marca Berkeley de 5 pies con 6 pulgadas Aquí la pueden apreciar, es un combo ultra ligero con un carretito 1000 de una marca Patito Pero es muy buen riel, lo agarre por Amazon y con línea de 4 libras monofilamento Un anzuelito del número 1, de la marca no me recuerdo cual es Y vamos a estar usando lombriz, sin plomo, sin nada, ni mucho menos Así nada más vamos a estar aventándolo al agua, que vaya fluyendo solo y para que el pez llegue y lo ataque Así que, acompáñame en esta aventura, quédate conmigo, a unos Así que vamos a preparar nuestro, nuestro sebo, nuestra carnada en este pequeño anzuelito Vamos a ver como nos va el día de hoy Ya que tenía mucho tiempo queriendo compartirles este tipo de videos No pescando en un lago, sino en un creek Y pues hasta que se me cumplió el gusto de compartirles este video Ya que pues hemos estado un poco inactivos de la plataforma Mucho trabajo, gracias a Dios Y pues hoy tuvimos la oportunidad de venir a hacer una pesca para ustedes Ando en compañía de mis hijos Lo que es el flaquito y el gordo que yo les llamo Mi baby, el chavita, no está conmigo, salió de vacaciones con su mamá Y aquí tenemos, que teníamos, que bueno que resultaron un pequeñísimo Un pequeñito, bueno, venemos por esas especies, verdad Venemos a hacer nada más un pesca de ibera Venemos a divertirnos el día de hoy Y creo que una tortuga ya se le va a lanzar a mi carnada No lo vayas a agarrar, porque Te metes en problemas conmigo, capaz si te ando comiendo Bueno Aquí empezamos a tirarles y vemos que no funciona Vamos a irnos a movernos del lugar Ya que como les digo, pues Vamos a andar caminando a este lugarcito, explorándolo Ahí está, uh, estaba Se soltó, a ver Vamos a ver si lo logramos Lo logramos conectar Este video también quiero hacérselos Sin ningún corte, ni nada Para que pues vean lo Lo bueno y lo malo que hay a veces en la pesca, verdad Nada más que si me llego a caer, si lo voy a cortar No quiero que se vayan a reír Vamos a ver si se vuelve a pegar ese que nos mordió ahorita ahí Y al parecer no No quiere Bueno Lo único que hizo fue quitarme la carnada Así que vamos a movernos de aquí Porque ya le hemos intentado y no quiso morder Aquí está este Este pasadizo Este puente Dice que no trespacien Bueno, no dice no trespacien Nada más pusieron esa fence Que viene siendo lo mismo Pero En realidad yo no quiero caminar hacia el otro lado Vamos a brincarnos No hagan esto en su casa Niños, no hagan esto en casa, por favor No rompan las reglas No rompan las leyes Pero Yo soy muy flojo Yo soy muy flojo Y no quiero ir a caminar hasta el otro lado Así que Por aquí nos vamos a ir con precaución Por algo lo cerraron No sé si esté dañado Pero vamos a pasarnos rápido Antes de que nos miren No, no está nada dañado Se siente sólido Quien sabe por qué lo habrán cerrado Si no estuviera cerrado Me pongo a pescar por aquí mismo Por encima Porque se ve muy bueno Se ve muy bueno ahí abajo Se ve como un poquito hondo Pero Si me quedo pescando Ponen un ticket Uy Y si no ponen ticket Aunque se me regañen Así que Por favor niños No rompan las reglas De ningún lugar No hagan caso A lo que miran En las redes sociales Vamos a A meternos aquí En este Lujercito A ver si logramos agarrar Unos Bluegios Ya les digo Unos Sunfish A ver que nos cae Ya que pues Tuvimos tempracito A esta hora de la tarde De venirnos por acá A divertirnos un rato Ya les he compartido Varios Vídeos De pesca de Bluegios Pero ha sido el lago La especie es la misma Pero Ahora si que la La cosa de diversiones Es diferente Cada vez que sale uno a pescar Porque No sabe con lo que te vas a encontrar Con que no me encuentro yo Con una culebra aquí Porque Es algo juido Déjame decir alrededor Ya que mencioné las culebras No que tenga miedo Tengo pavor Ok Ya se me enredó esto Ya se desenredó Vámonos Ok 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 Vamos a ver Que show aquí Aquí tiene que haber algo Porque Hay ramas colgando Hacia el Hacia el agua Y estos pescaditos Nomás están esperando Siempre que caiga algo O así que les caiga algo Del cielo Pero Yo creo que ya se fueron a dormir Porque Ya Ya es tardecito Ya son Son las 5.48 No es tan tarde Quien sabe Se vayan a andar activos A esta hora Del Del día Vamos a recogerles Vamos a volver La ventaja De lugar Diferente Si vemos que no hay resultado Aquí Nos movemos También igual Ahí Ah Ahí está Ya tuvimos la primera mordida Ya vimos que si hay acción Nos vamos a esperar Enganchar uno A ver si logramos hacer El enganche aquí Ya que Ahorita que estamos En el puente ese No logramos enganchar El que se nos había mordido Ok 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 Ahí está Miren nada más Como les digo Es un Es un Ultra Life Fishing El día de hoy Venimos buscando Exactamente Estas especies Venimos a divertirnos Y a pasarla bien un rato Ahorita Me acerco con mis morros Para Para grabarlos También trajeron A un amigo El día de hoy Lo invitaron Ya que pues Están de vacaciones Y Les hace daño Estar En la casa Metidos Nomás En el Internet Hay que sacarlos De vez en cuando Vamos a ver Si se pega Otra mordida O Ese animalito Era el único Que andaba Perdido Por estos Rumbos Ahí está Se suelto Se suelto Ahí está En cuanto cayó Se fue En cuanto cayó Se siente Pesadito Pero Porque se llenó De Se llenó De ramas Ahí está Pero miren Gente Este Ahora No me espantes Tú Rana Sapo Sapo rana Si voy a venir En el modo De Predadoration Ese ya se hubiera Ido conmigo Esto es una rana Miren Me espantó Ahí está Donde cayó La blue Ahorita se tiene Que ir Arrímate Para acá Rana Y te llevo Para asar Tus zancas Ahí está Otro tiro Vamos a ver Si el tiro Se convierte En blue Se convirtió En rama Se convirtió En una Ramona Tiene poca Carnada Y esos animales A veces No les gusta Perder el tiempo Con pequeñeces Pero vamos a ver Si no Ahorita le ponemos Más Ahí está Ahí está Ahí está Mira que lo malo Que hay mucho Hay un ramon Ramererío Digo ramonerío Iba a decir Ahí está mi gente Que bonito Es la pesca De verdad Sea pez Pequeño Sea pez grande Quien le gusta La pesca Lo disfruta Pescando No importa Que especie Y más Con este equipo Ultraligero Que traemos Se siente más bonita La mordida Y esos Pequeñeces Pelean como grandes Ahí está Otro Miren Se vieron Que les estoy dando De comer Ahí se activaron Y se arrimaron Por acá Miren nada más Que bonito Es lo bonito Salta el abato Ahí está Se fue Se fue Y miren Nada más Con Un pedacito De carnada Es con lo que Los andamos Atacando Yo creo que Ya ahorita Andan en la hora De la cena Por eso Andan En modo Depredador Para que Antes de irse A hacer La mimes Pégale Creo que ya Lo agarraste No Ok Les pongo Un pedazo Un pedazo De lombrío Un poquito Más grande Para que se animen A ver si anda Alguna Alguna De buen tamaño Por ahí Que se nos Quiera pegar Para venir A dar el show Ahí está Andale Abrinco algo Por allá Deja el aviento Para aquel lado A ver Que anda Por ahí Ahí está Cayendo Gente Cayendo Y ahí Andan comiendo Encima Díganme Si no es divertido Este tipo De pesca Señores Miren Nada más Bonito Bonito Mi chapete Dijo Aquel Y pues Sí señores Es lo que Hay ahorita Todo el tiempo Hemos salido A buscar De hecho Venimos A una represa A tratar De hacer Una buena Pesca Vengo En busca De unos Buenos Ejemplares Quería hacer Un caldito O algo Pero Nos topamos Con la sorpresa De que llegamos El agua Está muy alta Las compuertas Están abiertas Ya me quito La carnada Las compuertas Están abiertas A todo lo que da Porque ha llovido Mucho Estas semanas Pasadas Hubo Dos días Dos o tres días Que pasaron Unos Tornados Cercas Hubo mucha lluvia Hubo mucha caída De árboles Aquí en Illinois Y me imagino Que en otros estados También Y pues nada Eso complicó Un poquito Todo Pero Pero no hay Mal que por bien No venga Ahí está Miren nada más Que bonito Es lo bonito Pues así les digo Llegamos Y la represa En realidad Estaba muy Muy alta Hicimos unos cuantos Tiros Con señuelos Con carnada Y pues no hubo Mordida Y pues decidimos Venir a A buscar este lugar Me metí Al este Al internet Ya me habían traído Una vez aquí Pero Pues ahora sí Que no me acordaba Y pues vinimos Y lo encontramos Acá Y aquí estamos Miren Pescándolos Hasta de los ojos Miren nada más Venimos a hacerles Este video No les voy a decir Pequeñísimo video Porque a lo mejor Va a estar un poquito Largo Ahora Ahora No espanten Nada más cayendo Lo soltó Creo que ya me quitó La carnada Porque Ahí vienes Puro Blugio Especial Para la pesca De bagre De Pesca De bagre De flaget Se me fue el rollo De flaget De esos Están buenísimos Están especiales Para ir a pescarlos Un día Un día de esos Señores Vamos a Buscar la manera De De ir y hacerles Ese tipo de pesca Ya que no lo hemos hecho Aquí en mi canal Pero Porque no he encontrado Las personas Indicadas Que me Digan Sabes qué Te invito Aquí hay Porque andar explorando Me da flojera No No es cierto No Pues es que simplemente Cuando uno no conoce Pues Es medio difícil Es medio difícil Hacemos un tiro muy largo A ver si A ver si se pega algo Si no vamos a recogerlo Poco a poquito A traerlo al punto Donde están mordiendo Casi la mayoría Ahí está No es cierto Se ha suelto Aventamos los acabes Si no se han dormido Estábamos sellando Capturas También Ahí está Bien pegado Ya estaba Bueno Siempre que Me alegro Canto victorias De que ya lo traigo Se me suelta Ya no voy a decir nada Además juegan Con mis sentimientos Dicen que hay que exigir El carrete Está de buen tamaño Miren Está de buen tamaño Las otras estaban especiales Para Para los Catfish Y esos están Agarrando forma Para mí Un buen Shellcracker Hablando de Shellcrackers La otra vez Fui a pescar A A un laguito Que nunca pensé Que ahí fuera a ver Buenos animales Y que creen No me llevé La cámara Y agarramos Buenos Buenos animales Ahí Que todo eso Terminó en una fritanga Y nada más Miren Esos están buenos No sé si llevarme Unos o no Ya que Está deforme Ay Que mejor ya no se lo enseñé Estaba deforme De la De la galla A ver si llevarme Unos o no Porque el compa Sergio Me encargó Unos Para su Beba Pero Mañana Bueno no sé si mañana O otro día Voy a ir a un lugar Donde Donde si hay buenos animales Y quiero llevarse A los mejores De allá Ahí está Quiero llevarse A los mejores De allá Porque Para que no batallen Están un poquito Más grandes En aquel lugar Se hay un montón De zancudos El zancudero Le llamo yo Me pregunta ¿Dónde vas? A pescar El zancudero Quien sabe Donde está el zancudero No ven gente Ya se aburrieron Nos movemos del lugar ¿O qué? Porque yo la estoy pasando De maravilla Mira Otro Ay no es cierto Yo la estoy pasando De maravilla Ahora 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 Espérame Que ya se me enredó En la punta Esta cosa Ahí está Ahí está Lo malo De no traer De no traer plomo Se Se enreda muy feo Pero Está bien Estamos divirtiéndonos A gusto Con este Tipo de arreglo Véngase Con su Véngase Esas Miren gente Miren gente Esto está bonito Esto está bonito Gordita Gordita Está bien frita Como me caería Abiertita Así por el lomo Pero no Not today Maña que tengo De nunca traerme Un trapo Onde secarme La mano Y termino Con la ropa Bien Gedionda Y aparte De Gedionda Bien mojada Esos jalones Están feos Luego se ensartan En los ojos Vamos a sacar Una más De aquí Y nos vamos A mover De lugar Sale Para mostrarles Los demás Los demás Lugarcito Que está aquí Porque ahí está Como un tipo Canalito También De ese canalito Viene Viene saliendo El agua Hacia este Creek Así que Vamos a movernos Vamos a movernos Para allá Dicen Dicen En el Tik Tok Sigan viendo Ok Huya Huya La patrulla Ha sentado El amigo De mi hijo Yo creo que Ya se cansó De pescar O ya Le dio hambre Sí Le dio hambre Ya te dio hambre Gallo No Y apenas Estaba pensando En hacerme Mi torta También yo Pasamos De venida Por acá Pasamos A agarrar Unas Unas Carritas Y unos Bolillos Para hacer Unas tortas Al rato Porque ya Que Ustedes Saben Cuando uno Viene Por acá ¿Ya agarraste O no? You almost Get a Bass You got What? Oh Pensé Que tú Te habías Espantado Ey Ahora Si hazle Como él Te hacía Hace rato Cuando le Muevía La torta Te la Antojaba Digo Ahora Que le Muerda Y que te la Antoje La torta Como tú Se la Antojabas Hace rato Vamos a Preparar Esto Porque Aquí es el Otro Lugarcito Ya Escucharon La La Caída Del Agua Por ahí Está Por ahí Está Vamos A ir Para Allá Espérate Déjate Agarrar Esto Quero Uy S ¿Dónde está el espanto ahorita? ¡Ay mentiroso! ¿Pero no las agarraste? ¡Nomás estaban ahí! A lo mejor es demasiado grande ¿Estás cansado de pescar? ¡Sí! ¡No! Aquí nadie se cansa! ¡Es lo único que hay! ¿Es un cuero de víbora? ¡Sí! Eso es lo que les estaba diciendo a la gente Ojalá no fuera a encontrar una víbora Yo creo que esa se quedó pegada Ahí no le quedó de otra más que muda ¡Miren! Ahí está el cuero de una víbora ¿Mudaste? ¡Ay! No seas así gordo No seas así Sí, pero no se pegan Oh sí, ya se pegó Pero muy chiquito Con los ojos comen esto Mira Hasta con los ojos comen Vamos a dar un lance para allá A ver si allá andan más No vas a cruzar vale porque te reviento eh ¡Ora! 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 ¡Un tiburón! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Quien hubo lobo? ¡Quien hubo lobo! ¡Quien hubo lobo! ¡Ven! Ya lo hubiera completado el dole a Sergio Me cae. Para abajo, para abajo. ¿Across? ¿Y para qué la tiras quieres tirar across? Tira donde hay no más. ¿Y para qué? ¿Qué sale trareci de la máquina? ¿.. sauvecáis? ¿Y por qué? ¿Vale?